Vamos a jugar este 2-2-2 como venimos jugando wey A darle con todo wey a morirnos en la raya wey aquí wey Este es el panito más wey aquí con todo wey Nos lo tenemos que llevar wey Estamos más que ellos wey a tocar la bola wey No nos cantemos de una bola wey Ya se comen un error wey Mucho gusto de un poco wey Hugo del equipo FC Pony Pues siempre mucha constancia, mucha garra y Jugar los partidos con todo, a morir Cuesta llegar a una final pero Gracias a ustedes estamos aquí con mucho esfuerzo de todo el equipo Y pues vamos a dar todo para llevarnos este campeonato Que si lo logramos llevar sería este tricampeonato aquí Este a mi padre ¿Cómo se llama tu papá? Este Hugo Tosti A él le mandamos un fuerte abrazo Gracias mi hermano Gracias Gracias Un saludo Una final más Vamos por la revancha Al fondo te vas puerta Taco Venga De la luna Te vas junto con el vino abajo ¿Vale? ¿Vale? Club Te van los tres ¿Vale? Tomé Te vas con Borja al centro Omar Coutle Alias El Torito Del equipo Cochilocos Es un equipo de amigos Y pues venimos poniendo el granito de arena de cada uno Y pues venimos poniendo el granito de arena de cada uno Y vamos a echarle ganas ¿no? A disfrutar la final Pues a mi hija y al equipo y a los que nos vienen a apoyar Que vengan los aplausos de gente Vamos a ver esta gran final Con mucho gusto A recibir esta secundidad Para todos y claro Ustedes nos vemos Una verdadera final Con mucho gusto Fútbol 7 Con mucho gusto Para todos Tres Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Solo! 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 ¡Gracias! 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 Calma Charly, calma wey, ya se la cara, ve a quién wey ¡Qué buena! ¡Acaba la blue! ¡Gracias! 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 ¡Se lo voy a llevar a ver! ¡¡QUÍTASE A LA VERGA! ... jajajajajaja 7 7 7 7 7 7 8 7 enrique 7 7 ¡Esta es de dos! ¡Cuéyanle! 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 ¡Cuñanle! ¡Buen! ¡Háblense, cabrones! ¡Vamos! 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 ¡Se cierra la boca! ¡Vamos! 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 ¡Venga, de al otro lado! ¡Alta, Toro! ¡Alta! ¡Role! ¡Mata! ¡Gatón! ¡Gatón! ¡¡Gatón! ¡Gatón! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, el esfuerzo de todo el equipo, de que nos morimos en la raya, se nos dificultó un poco, porque pues el equipo sí, la verdad, si juega por algo está en la final, y logramos el tricampeonato. Perfecto, mi hermana, ¿cómo van a festejar? Pues ahorita vamos a echar un taquito, unas chatitas, fotos, todo, como se debe. Nuestro campeón goleador de este torneo, invitamos a Jesús Reyes, con 42 goles, y el equipo técnico Santero. ¡Suscríbete! 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 Gracias.